Buenas, hoy vamos a comentar qué puede ocurrir con el canto de nuestros canarios timbrados en el transcurso del tiempo, los años. Y a ver, es cosas que he vivido en persona con mis canarios timbrados y por muchos comentarios, vídeos, foros, de gente que habla de que cría timbrados. Bueno, mira, como veréis, aquí están con una ramita de verdolaga. Ayer fui al campo, cogí unas pocas, las lavé bien y aquí tengo por unos días. Y ahora os voy a enseñar los maceteros de Alcine, cómo van. Luego se va acá, ya van creciditos. Con estas temperaturas ya están creciendo de maravilla. Aquí ya coge un poco, esta zona. Lo coseché ayer y se lo coseché. Van de maravilla. Estos días les pondré a las dos cosas, a la verdolaga y al cine. Bueno, pues vamos al tema. A ver, quería comentar sobre todo para la gente que es más novatilla, pues sorpresas que nos podemos encontrar a la hora de adquirir un canario timbrado. O sea, el canario timbrado se compra por el cante, sobre todo. Entonces, una de las cosas que no sé si todo el mundo sabe es que puede ocurrir que la evolución del cante de tu canario timbrado, a ver, que cambie, que cambie. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre va a tener el mismo tipo de canto. Puede ocurrir que lo mantenga. Pero, por ejemplo, una cosa que tienen los canarios timbrados, los machos, cuando viene la temporada de celo, ya modifican. Modifican su canto porque se aceleran, se quedan con menos notas o más repetitivos, y ya es una evolución. Después, todos los años los canarios mudan. La mayoría, cuando están mudando, pues dejan de cantar, porque les baja ya lo que es la testosterona que tenía en la época de celo, les baja, empiezan con la periódica muda, y entonces el canto, pues como que... que dejan de emitir el canto durante esos meses. Terminada la muda, vuelven poco a poco a recuperar el canto. ¿Qué pasa? Que nos podemos encontrar con sorpresas. Sorpresas tales como... Sorpresas o no, depende. Cada pájaro es un mundo. Hay muchos que al recuperar el canto, tras la muda, no tienen las mismas... Tú ves y notas que no tienen el mismo canto, ni las mismas notas. Igual han perdido alguna nota. Lo de incorporar nuevas notas, pues también depende del entorno que le tengas. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando adquirimos un canero timbrado, y le hemos oído, no quiere decir que ese canario toda su vida vaya a tener ese mismo canto con esas mismas notas. Entonces... Es un aviso que... Bueno, aviso. Unos comentarios que quiero hacer, por si hay gente que no lo sabe. Yo, en mi caso, pues mira, he tenido casos de un canario que cuando re... De un año para otro, tras la muda, pues que se quedó con dos notas. Se quedó con dos notas, era repetitivo, siempre en la misma nota, parecía, como digo, yo una carraca. Otros no. Otros han... Han recuperado todo su... Su canción. Otros ves que pierden algunas. También, ¿qué me ha ocurrido a veces? Pues claro, hay que diferenciar el que solo tiene un canario en la casa al que tiene muchos. A mí me ha ocurrido que tras la muda... A ver, ¿cómo lo explico yo? ¿Cómo lo explico yo? Si tú tienes... La mayoría de tus canarios tienen, por ejemplo, predominan en notas de timbres y los nobles escuchan. O sea, ahora estoy hablando de los nobles en su primer año. Normalmente, los nobles en su primer año van a intentar reproducir lo que escuchan. Si todos los que tienen a su alrededor, maestros, no maestros, tienen una misma canción, lo más seguro es que los nobles tengan esa canción. Pero, ¿qué pasa cuando tienes canarios que todos no tienen la misma canción? Pues que unos te van a coger unas cosas y otros otras. ¿Sabes? No todos te van a coser la misma canción. A mí, de hecho, este año me está ocurriendo, por lo que estoy escuchando, yo el año pasado tenía un canario que, por suerte, no mudaba en verano. Empezó a mudar a el septiembre-octubre. Ese tenía muchos timbres. entonces, la gran mayoría de los noveles, como estaban escuchando, mientras los demás estaban mudando y no cantaban, ese estaba cantando, me cogieron muchos timbres. Muchas notas de timbre. Ese canario que emitía muchos timbres, pues en febrero-marzo se lo he llevado. Y se han quedado otros canarios de sobre año que no tenían tantos timbres. Pues fíjate la cosa que estoy notando que este año los noveles no me están sacando tanto timbre. E incluso los que el año pasado sacaron timbres veo que me han cambiado la canción. Están escuchando a otros, han escuchado a otros que no tienen tanto timbre y están arrastrando esa nueva canción. Pues nada, esto era más o menos lo que quería comentaros por si no lo sabían algunos. que por suerte o por desgracia el canto del canario timbrado va variando. Es un pasaro que copia mucho. Si tú te llevas o adquieres un canario con unas notas nuevas en tu aviario no creas que van a mantener esas notas. Posiblemente se ha arrastrado por el tipo de canción que tengas en tu aviario. Es una pena pero sucede. gente que va buscando una nota que le falta para manejar eso e introducirla tienen que tener mucho cuidado porque igual esa adquisición que se ha hecho de ese ejemplar con esa nota al ejemplar al final la puede perder. Porque si todo lo que escucha tiene alrededor 15 pájaros 10, 7 que tienen otra canción otro repertorio posiblemente terminen arrastrando los repertorios de la mayoría de los canarios que tienes. Así que nada era más o menos comentaros que el mundo del canto en el canario es muy 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 complicado. Pues nada saludos. Gracias.